She a kid, she a kid, my life, like a dream She a kid, didn't exist, like a prayer, a head Cómo duele cuando te das cuenta, que en la vida nada es como piensas El dolor abrió la puerta, mi corazón lo robó la tormenta Antes la vida era bella, ahora solo me queda pensar en la vida eterna No sé cómo ahogar la pena, no quiero creer que no estés de vuelta Cada día que pasa estamos más cerca, las cosas son complejas El cielo no escuchó mis oraciones ni mis quejas Quiero volver a ver tu rostro, imagino que abres los ojos Todos los días rezo por tu alma, viene la noche, después el alba y nada cambia Repito la misma oración sentado en la cama, viene la noche, después el alba y nada cambia She a kid, she a kid, my life, like a dream She a kid, didn't exist, like a prayer, a head Nada será como antes, al final la vida es lo importante, todo cambia en un instante, jamás voy a olvidarte Todos tenemos a alguien ahí arriba, miro al cielo mientras trago saliva Dicen que el tiempo alivia, aprendes a vivir con ello No puedo comprenderlo, me siento pequeño, una hormiga al aplastarla con el dedo Quisiera despertar que esto fuese un sueño, que estés aquí No tenga que buscarte mis recuerdos, que no tenga que buscarte mis recuerdos Descansa en paz, siempre querida, nunca olvidada Te amo